Yo no lo permitiré. Voy a averiguar. En alguna parte tiene que haber otro cirujano competente y pagaré lo que me pida por venir. No se trata del dinero que es velarde, entiéndalo. Lo que está en contra de Marichu es el tiempo. Si no se opera cuanto antes, su vida corre peligro. ¿Sabe cuánto tiempo le queda? Porque le puedo asegurar que no hace mucho. Farsante como usted no tiene cabida entre verdaderos doctores. Es posible que pueda más su orgullo que la sensatez. Va a dejar morir a su hija. ¡Ah, ya sé! Déjame con los doctores. Doctor Ballestero, por favor. ¡Váyase! ¡Váyase de aquí! ¡Vamos! Sabemos que es difícil, juez Velarde, pero tiene que decidir. Ahora la vida de su hija está en sus manos. Está en las manos de Dios. Yo quiero hablar con Patricio para decirle que es absurdo que no permita que Juan Miguel opere a Marichu. Que tiene que decidirse a aceptarlo. Pero no regrese yo. Yo no resisto más. Me voy a volver loca si sigo esperando. Tengo que saber qué pasa. Tengo que saber qué tiene mi hija. Yo se lo diré, doña Cecilia. Ay, Juan Miguel. Por la cara que trae, es grave lo que está pasando. Lo que pasa es que el orgullo de don Patricio va a terminar con la vida de Marichu. Hábleme claro, por favor, Juan Miguel. Marichu necesita ser intervenida lo más pronto posible, Cecilia. Don Patricio se niega a que yo esté cerca de su hija. Pero cada minuto que pasa es fundamental para poder salvarla. Su vida está corriendo un peligro de muerte. Siempre he respetado las decisiones de Patricio y ha tenido razón o no. Pero eso se terminó. Ahora es la vida de María de Jesús que está en juego y él va a tener que dejar su orgullo a un lado porque mi hija no se puede morir. Tiene que operarla, salvarla. Yo, yo lo autorizo a salvarla. Es que, Olegio, yo veo a mi hermano muy mal. No para aquí en la casa. Entra y sale y siempre está atormentado. Es que Juan Miguel se siente responsable del estado de Marichu. Es que si ese coche no la hubiera golpeado... Ay, no, no, eso no tuvo nada que ver, Rocío. El golpe no le ocasionó el coágulo que ya estaba formado. Lo sé, pero existía la posibilidad de que la operaran y de que el coágulo desapareciera. El sentimiento de culpa no se la va a quitar nunca. ¿Y qué va a pasar si la señora Marichu no se salva? Ay, no, no, Dios no lo quiera, Balbina. Es mejor no pensar lo que le pasaría también a Juan Miguel. Se moriría él también, señora Onelia. Ay, no, ni lo digan. Porque de eso no hay duda. Si Cecilia debe hablar con Patricio, ella es la madre de Marichu y su opinión es tan valiosa como la de él. Si Cecilia está de acuerdo que Juan Miguel opere a Marichu, a Patricio no le quedará más remedio que aceptar. Ay, aunque, no sé, eso también me da miedo. Porque si Juan Miguel la opera y Marichu se muere, sería una desgracia tan grande que ni don Patricio ni mi hermano se lo podrán perdonar jamás. ¿Ves? ¿Ves cómo no puedes mirarme? No puedes jurar en vano porque te condenarías. No niego que quiero a Eduardo. Y se lo confesé. Pero ¿sabes lo que me dijo? Él no puede quererme porque te ama a ti. Y te ama muchísimo. Ay, Beatriz, no sabes lo afortunada que eres al tener un hombre maravilloso como Eduardo. Que quiere a tu hijo como suyo. Es inútil cuanto digas porque no te creo. Estás jugando con tu felicidad. Y como amiga te aconsejo que no lo hagas. Olvídate de tus celos enfermizos porque terminarás por perder a tu marido. Tú no tienes por qué opinar sobre mis cosas. No tienes ningún derecho. Vete de mi casa. Vete de una vez. ¡Vete! ¡Vete! Mi niña. Mi angelito. Ni siquiera he tenido tiempo de mimarte. No pude leerte un cuento ni darte un beso de buenas noches. Aunque tuve la oportunidad de abrazarte y curarte las heridas. Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas. A ti no puedo engañarte, Dios. Aunque físicamente no puedo estar con ella si lo estoy con el alma. Por favor, no me dejes sin saber, Señor. Permíteme que pase lo que pase con Marichu y yo esté enterado. Por favor, Dios mío, te lo ruego. Te lo ruego. Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Yo iré a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú Eres tú No voy a dejar que nada te pase, mi amor. Ahora tendré la oportunidad de ser una buena madre para ti. Te daré todo el amor que necesitas. Empezando con un beso, mi niña adorada. Buenas noches, mi amor. Te estaba esperando. Ya sé qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué, mi amor? Vamos a adoptar un niño del hospicio y a criarlo como si fuera nuestro hijo. Desde que te fuiste querida a hablar contigo pasaron a Marichu y a este cuarto. ¿Por qué? Me has tenido todo el día en asfas. Estoy con los nervios de punta por tanto silencio sobre mi hija. Sé que estás enojada, pero déjame explicarte. Cuando se trata de la vida de mi hija no entiendo ninguna explicación, Patricia. También es mi hija, Cecilia. Pero estoy haciendo todo lo humanamente posible para salvarla. He estado en conferencia telefónica con los mejores médicos del mundo. He estado buscando un cirujano oftalmólogo que se atreva a operar junto con el neurocirujano. Pero ninguno se atreve cuando conocen el caso de Marichu. Todos le temen al peligro de muerte que ella representa. Yo sé de uno que sí se atreve a operarle. Es más, no solo se atreve, sino que está dispuesto a dar su vida a cambio de la de María de Jesús. Escúchame, Cecilia. Ya logré localizar al doctor Durán. Mañana a primera hora hablaré por teléfono con él. Estoy seguro que cuando sepas de quién se trata aceptará operarla. No será necesario porque ya tomé una decisión. ¿Quieres o no? A mi hija la operará Juan Miguel San Román. Ya he dicho muchas veces que no. Pues yo digo que sí. Y así. ¿Por optar a un niño del hospicio? Sí, mi amor. ¿No te gusta la idea? Pensé que ibas a estar de acuerdo. Entiendo que no hayas estado de acuerdo cuando pensabas que podíamos tener nuestros hijos. Pero ahora que sabes que nunca podrá ser, pues... ¿Eres un niño ajeno? Dicen que se llegan a querer como si fueran propios. Es alguien a quien cuidar, a quien amar y por quien luchar. Y hay tantos niños huérfanos en los hospicios. ¿Ahí tienes el caso de Marichuy? Candelaria la quiere como si fuera su hija. Y eso que la conoció ya crecidita. También venía de un hospicio. Piénsalo, Adrián. Un huerfanito al que le daremos un hogar, alimentación, escuela. Pero sobre todo mucho amor. En lugar de carecer, ¿quién sabe cuántas cosas? Con nosotros lo va a tener todo, Adrián. Lo haremos muy feliz. Piénsalo, mi amor. No sé qué hacer, Eduardo. Ya no sé qué hacer. No entiendo, hermano. Doña Cecilia ya decidió que pereza a Marichuy. Sí, pero por lo delicado de la cirugía tienen que estar de acuerdo los dos padres. Y ese señor sigue igual de necio. Ya han pasado un día. ¡Un día! No sé, y eso significa que... Que cada vez le queda menos tiempo de vida a Marichuy. Que si no se opera pronto puede morir en poco tiempo. Don Miguel, todo va a salir bien, ya lo verás. Dios, no le falta a la gente buena. Eso espero. Eso espero porque si ella llegara a faltarme, no podría seguir adelante. Adelante. Doctor, le acaban de traer esto. Gracias, señora. Con permiso. ¿Sabes qué es, Juan Miguel? El citatorio del juez que nos convoca a las partes implicadas a una audiencia en la cual se decidirá. Si se va a dos robles, se queda con la tutela de mi hijo. ¿O no? ¡Qué curioso! Esta planta se ha llevado muchos regaños porque yo la regaño. ¿No daba flores? Incluso hasta la amenacé con arrancarla. Vean, 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 vean. Al fin se decidió y mira, ¡sí esplendorosa! Lo hizo por todo lo alto. Porque la flor, no me lo van a negar, ¡es preciosa! Digna de lucir en el pecho de una mujer muy especial, ¿cierto, don López? Pues los cabellos de Álvaro, que sí me dice que hay mucho para el jardinero que la cultivó. En su cabello lo único que luce es ese peinado que no se cambia nunca. ¿Envidia o caridad? ¿Envidia? ¿Qué podría yo envidiarle? ¿Te hago una listita? Ya, 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 por favor, ¡no se peleen! La flor se va a poner bien triste. Y claro que tienen razón que la flor debe ser para una mujer bien especial. Dora. ¡Se la va a llevar a Dora! ¡O a la Julia! ¡Ay, sí se la va a ella! ¡Si se la da a ella! ¡Pues ya se la dio! ¡Vamos! 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 ¡Qué agilidad, ¿verdad? ¿A qué tienes, madrecita? La primera flor que después de tanto tiempo me desaplanta es para ti. Te la ofrezco para que pongas buena a la niña Marichul porque ella no nada más es la muchachita de Doña Candelaria, ¿no? Sino que es la niña de todos los que vivimos en esta casa. Alívia al lado. Mamita, ya estoy harta de siempre sentirme mal. Seguramente es porque te dieron unas medicinas. Me dijeron que eran muy fuertes, amor. Es que ya díganme la verdad, porque yo nada más me venía a hacer unos exámenes y de pronto ya me tienen aquí hasta encerrada en un cuarto y no me dejan irme a la casa. Ya voy a colgar los tenis, ¿verdad? No, prima. El único lugar donde vas a colgar los tenis es en el tendedero de la casa después de que los laven bien. Por favor, ya, no pienses tonterías, ¿eh? Ánimo. Tía, voy a ir a buscar a mi tío. No te preocupes. Esto lo vamos a resolver, ¿sí? ¿Y por qué? No te preocupes. 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 Gracias por haberme atendido